Obviamente que ya contábamos con el permiso municipal para hacer lo que íbamos a hacer, no es que nos mandamos a hacer casi cualquier cosa, pedimos permiso, teníamos los permiso. El día domingo 2 de la tarde sale una caravana llena de payasos con barbijo y con guantes de látex a repartir golosinas. Y en eso que arrancamos, o bien la gente de Totoras, la felicidad, los ancianos, se les caían las lágrimas, los chicos hacían dibujitos ahí en un instante y les llevaban a los payasos de regalitos. Toda la gente paraba fuera de sus casas, solamente esa era la premisa, que ellos tenían que salir afuera a la vereda. Y el pueblo, Totoras, es una ciudad, pero el pueblo es muy ordenado en ese sentido, entonces la gente muy educada salía a la puerta de su casa, los payasos se acercaban corriendo, le dejaban una bolsita y se iba, y así se iba a la caravana. Eso de las 5 de la tarde, 5 y media, me para, yo voy atrás de la caravana, por cualquier imprevisto, me paran dos inspectores de tránsito y me dicen, mira, que tengo que hacer un acta de infracción por que no están respetando el protocolo, no tienen un barbijo, no están respetando el distanciamiento, que yo creo que es perfecto. Lo único que quiero que más clara es en el acta, es que no es la gente del evento la que no tiene el barbijo, sino la gente que sale fuera de sus casas. Me dice, listo, perfecto, te lo aclaro, lo aclaramos, entonces te voy a poner a las 2 de la tarde, tocó 5 y media, me dice, en el acta yo te voy a poner a las 2 de la tarde, 2 y media, y otro domicilio, la gente me vio cuando yo estaba ahí por calle 25 de mayo, me puso calle Valcate. Cuestión que, bueno, nada, inmediatamente los jóvenes que están en mi iglesia publican unos 600 regalos que nos quedaban por repartir y el acta que nos hicieron por el cual no pudimos llegar a todos los niños de la ciudad, y explotó. O sea, yo te podría confirmar que el 100% de la población de Totora salió en respaldo de lo que se estaba haciendo. Todo el mundo habla de... Recién los escuchaba a Lucho y a Pablo hablando acerca de que la gente se está cansando, de que tendríamos que salir todos los días. Y creo que pasó esto, literalmente yo lo vi, lo vivimos en carne propia, la gente se cansó, se cansó que se puedan juntar gente a hacer fiestas los sábados por la noche, y el que quiere laburar, el que quiere hacer una diferencia, tiene un montón de protocolos que cumplir, un montón de situaciones, y la gente se cansó y salió en respaldo, totalmente repudiando al municipio, y en respaldo de lo que la iglesia estaba haciendo, que no era nada, o sea, no había peligro, estábamos respetando todos los protocolos, no había posibilidad de que alguien se contagie de coronavirus, de hecho en Totora no tenemos el virus ahí en la comunidad, como para ir llevándolo.